Este joven que vamos a ver a continuación mintió en TikTok asegurando que tenía cáncer de páncreas y le pidió a sus seguidores que le donaran dinero, estafando con miles de dólares a muchísimas personas. El TikToker conocido como El Patrón informó que tras meses de batallar contra el cáncer de páncreas, médicos especializados le han diagnosticado que solo le quedan 6. Charis sigue mintiendo. Yo jamás especifique cuánto me operaron. Esto va más allá de que si tengo cáncer o no. Salen nuevas pruebas en contra del TikToker, El Patrón, y él responde. Un chico de TikTok que tiene más de 3 millones de seguidores había salido a decir que el cáncer le había regresado y que esta vez lo habían desahuciado, que le habían dado solo 3, 6 meses de vida y que estaba pidiendo ayuda para poder cubrir con sus gastos funerarios y dejarle a su familia con alguien. Y eso no es todo. Utilizó su supuesto diagnóstico para embaucar a jovencitas y tener relaciones sexuales con ellas a través de provocarles lástima. Este video dejarían chats entre Richardi y estas chicas, en las cuales podemos ver cómo ellos pactan para tener relaciones sexuales. Sin embargo, estas luego aclaran que Richardi no pide permiso ni da consentimiento a la hora de acabar de entrar. Pero hay otra acusación más grande que está creciendo, que él solicitaba ciertas cosas inapropiadas. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna y el día de hoy hablaremos sobre el cáncer de páncreas a propósito de toda esta polémica suscitada en redes sociales. ¿Qué es? ¿Cómo se diagnostica? ¿Se opera o no se opera? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo de vida le queda a esta persona con cáncer de páncreas? El día de hoy, amigos, vamos a hacer lo que más nos gusta. Desmentir a charlatanes. Les voy a mostrar todas las pruebas de por qué esta persona está mintiendo y evidentemente no tiene cáncer de páncreas. Así que sin más, sean bienvenidos al Chismecito. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y darle like. Porque cada vez que ustedes le dan like a estos videos, el algoritmo de YouTube nos muestra a más personas. A ustedes no les cuesta nada y para nosotros es una gran ayuda. Así que por favor, denle like al video. Ahora que si ustedes quieren ser Chismedilovers de corazón y tener acceso a todos estos stickers que aparecen por aquí, lo único que tienen que hacer es picarle al botón unirme y en automático serán miembros de este canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos y muchachas? Ya les creció más el pito. Y a ustedes, las mujeres, ya les creció un poquito más el autoestima. Ayer estuve en un centro de salud. Chequeo por problemas de peso y falta de apetito. Y me digan que tengo cáncer de páncreas. Tengo cáncer de páncreas. Andy Vladimir Muñoz Hernández, mejor conocido como Richari, el patrón, es un tiktoker que cuenta con 3.4 millones de seguidores y más de 65 millones de likes en esta plataforma. En su contenido, este tiktoker se dedica a modificar su voz para enternecer a pobres y estúpidas adolescentes que les encanta que les hablen como Fuck, boy, ¿qué anda, tonta? ¿Te encanta, tonta? Claro que sí, tonta. ¿Y a ustedes, las mujeres? ¿Ya les creció más su autoestima? Espero que sí, ¿no? Oigan, me he estado preparando cómo va a ser mi experiencia con el amor a primera vista. Y si son bien estúpidas, amigos, porque no lo digo nada más por decirles estúpidas. Le dieron su dinero, babosas, y todavía andan creyendo y le dieron su tesorito aparte del dinero. Entonces le vas a decir a tu crush cuál es la diferencia entre esta cuchara y yo. Él te dirá. No queremos siempre. Entonces tú le vas a decir la diferencia entre esta cuchara y yo. Es que a mí me puedes culiar y a esta cuchara no. Richard abrió su cuenta de TikTok en septiembre del 2021, siendo este su primer video. Ay, es que utiliza la combinación perfecta para engatusar a las adolescentes. Voz de fuckboy haciéndoles creer que entiende a las mujeres y habla en coreano. Conichiwa, tontas. Conichiwa, tontas. Puro BTS. ¿Quieres ser mi novio? Primero, ¿cuántos años tienes? Segundo, no creo que haya mucho espacio en el corral, ya que está muy lleno de ganado. Por ahí hasta Gloria, Julieta, Anastasia, Arturo. Que rime con duro. Este tipo, desde el inicio de sus TikToks, daba miedo. Se le notaba su capacidad histriónica para interpretar a distintos personajes. Ay, estoy loquito. Y así modificaba. Hacía distintas voces, bueno, hasta distintas personalidades. Llegó incluso a inventarse muchas realidades. Banana. Tú te puedes comer mi banana. De acuerdo. Pero tenemos un pequeño problema a la hora de comer esta banana. Estamos en problemas con esta banana. Déjame explicarlo, ¿cierto? Sí, muy sencillamente. Hostia. Ay, Belinda. Yo también me gusto demasiado, créeme. Es que todos los días me levanto. Todos los días me levanto. Tutorial de cómo aprender a volar. 100% real, no fake. El que me diga lo contrario, que pase enfrente y que me dé un beso, ¿vale? Bueno, la verdad es que yo luego también me fragmento con la luna, que luego estoy hablando así y así. Pero bueno, no ando estafando a las personas. Richari tiene una fijación por el tamaño del nepe de sus seguidores hombres y tiene bien establecido buscar a niñas con el autoestima muy baja. Tal como se puede observar en todas las introducciones de todos sus videos. Hola, ¿qué tal cómo están, muchachos y muchachas? Ya les creció más el pito. Y ustedes las mujeres, ya les creció un poquito más el autoestima. Además, es súper fácil hacer esa voz. Hola, muchachos y muchachas. ¿Ya les creció el pito? ¿Y a ustedes, mujeres? ¿Ya les creció el autoestima? ¿Verdad? Es que aparte son... No sé si yo hubiera sido productor. Pues sí, sí, ahora soy productor de mi propia vida. Pero es que es bien fácil engañar a la población en general. Y sobre todo entender bien a tu target. Nada más les hablas así y les... Con ichiwa, tonta. Claro. Y agarras un muñequito y lo besas y te haces el fuckboy. Son bien babosas ustedes. Por eso cuiden a sus hijas. Porque yo sé que me ven muchas señoras de 45 y más. Cuiden a sus hijos. Bueno, no. Es que ya también nosotros somos señores de 34. Pero bueno, si tú eres adolescente, no seas babosa y no caigas con estos ridículos. Pero bueno, todo parecía que este joven solamente quería llamar la atención de la gente y de las señoritas. Pues como todos lo hacemos en las redes sociales, hasta que el día 22 de noviembre del 2022 publicó el siguiente TikTok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos y muchachas? ¿Qué les creció más el pito? Y a ustedes, las mujeres, ya les creció un poquito más el autoestima. Ayer estuve en un centro de salud, chequeo por problemas de peso y falta de apetito. Y me dijeron que tengo cáncer de páncreas. Tengo cáncer de páncreas. Y pues ya me dijeron que me pusieran las pilas para que entrara al tratamiento de quimioterapias. No sé cómo decirles esto, pero necesito que me ayuden. Por favor. Me hice un GoFundMe con la esperanza que me puedan ayudar con lo que a usted les nazca. Necesito que me ayuden. Es mucho dinero. Y no puedo. Por favor. No me quiero morir todavía. Tengo muchos sueños que cumplir. Si ponemos atención a este video, dijo varias cosas que a mí como médico especialista y como creador de contenido me llaman mucho la atención. En primer lugar, vemos y escuchamos que dijo que se fue al centro de salud porque había perdido peso y hacerse laboratorios. Y de ahí directamente dice, pues el mismo, que le dijeron que tenía cáncer de páncreas. Y aquí volvemos a desmenuzar. Es muy difícil que el cáncer de páncreas, bueno, el cáncer en general se pueda diagnosticar en un centro de salud. Y mucho menos que tú llegues un día así porque te hagan estudios y, ah, ya tiene cáncer de páncreas. E insisto, situense en un centro de salud. ¿Creen que ahí les va a poder decir un médico que tiene la persona cáncer? Porque amigos, en primer lugar, pues se requieren estudios y en el caso específico del cáncer de páncreas, al menos una tomografía de abdomen o una resonancia magnética para al menos sospechar que hay una lesión. Porque, ojo, tampoco con la tomografía muchas veces es suficiente. Se tiene que contar con otros laboratorios de sangre, de orina, cosas que obviamente no se encuentran en un centro de salud. Algo que no les he mencionado y que es fundamental para que ustedes puedan comprender el contexto es que esta persona vive en Estados Unidos, pero su nacionalidad es hondureña. Richari es de Honduras, pero vive en Estados Unidos. Y se estarán preguntando, ¿cómo sé esto? Bueno, si ustedes buscan su nombre en internet, nos llevará a esta página de Estados Unidos que dice hasta arriba, expedientes de personas detenidas en Mecklenburg, Carolina del Norte. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que va apareciendo, pues, la carita de este jovenzuelo. Si nos detenemos en la fotografía, nos vamos a dar cuenta que es la misma persona, más despeinado y común, así con la carita medio fea. No se pone tantos filtros, pero es el mismo. Si seguimos bajando, vemos que dice, pues, su nombre real, Andy Vladimir Muñoz Hernández, y que fue detenido el 10 de octubre del 2020. Más abajo dice su fecha de nacimiento, que es el 18 de enero del 2002, por lo que actualmente tendría 21 años. O sea, si fue en el 2020 lo detuvieron, lo detuvieron a la edad de 18 años. ¿Y por qué lo detuvieron? Oh, la, la, si seguimos bajando, dice en inglés, todos los cargos en Mecklenburg, dice, robo menor. A esta persona la detuvieron por tratar de robar, por ser un completo ratero a los 18 años. Quedando asentado en una página oficial de Carolina del Norte en Estados Unidos, que ustedes pueden buscar y se darán cuenta que este muchachillo, pues, ya desde más chiquito era raterillo, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que vive en Estados Unidos, que tiene 21 años, ya sabemos su nombre oficial, pero yo les dije que era de Honduras. ¿Y cómo es que sé que es de Honduras? Por varias pruebas. Aquí vemos a un carro con unas placas, en esta fotita que está acá a un lado de nosotros, y de acuerdo a estas placas de su hermano, que es el automóvil, perdón, de su hermano, pues, esas placas son de Honduras, tal como lo explica Karen Edgoyen. Escúchenla. Uno, él no es colombiano, es hondureño. Lo pueden confirmar por la foto del carro de su hermano. Si alguien tuviera cáncer y no pudiera pagar su tratamiento, creo que venderían primero el coche antes de pedir dinero en TikTok, pero en fin, ahí está la prueba. Placas de Honduras. Además, en comentarios de varios TikToks, usuarios y usuarias aseguraban que él sí es de Honduras. Por ejemplo, aquí en pantalla vemos que Abigail dice, Así es, es de Honduras. Estudiamos en la misma escuela. Guía técnica Francisco Morazán. En este otro, ALR dice, Si es de Honduras, mostró en una historia su pasaporte. Y Esther le contesta, Hace tiempo él dijo que era hondureño. Y otra más, Lynn dice, Por una foto del auto de su hermano se ven las placas de Honduras. Y que en una historia de fondo se veía su pasaporte de Honduras. Y hasta aquí, el que sea de Honduras, pues va y viene. Aparentemente, las pruebas, pues no son contundentes. No son estudios científicos. No son algo que yo pueda corroborar. No son cosas que se dicen. Aquí todo con papelito en la mano. Sin embargo, lo que sí les puedo decir como especialista que ha tratado y atendido pacientes latinos en Estados Unidos por videoconsultas, es que el acceso a servicios de salud pública en Estados Unidos es muy difícil y es prácticamente imposible si no eres ciudadano propiamente o tienes la nacionalidad de Estados Unidos. Y yo sé que muchos me ven justamente en este país y no me van a dejar mentir. Si tú no tienes papeles, no te van a atender. Y aunque los tuvieras, o sea, suponiendo que estás legalmente allá, se tardarían igual o más incluso que en el IMSS aquí en México para darte tu cita con el médico familiar. Eso es lo de primer contacto o bueno, en tu centro de salud o como le quieran llamar. O sea, el que tú puedas llegar con tu médico familiar, tu médico general, cuesta, o sea, no. Cuesta primero si lo haces por particular, cuesta muchísimo, muchísimo. Por eso es mejor tener un seguro. Yo no sé si este muchachillo tuviera un seguro. Seguramente no, porque andaba pidiendo dinero. De ahí, pues ya decimos, no pueden diagnosticar cáncer en un centro de salud. Dos, si no eres propiamente de Estados Unidos, porque muchos dicen que es ilegal, pues te va a costar muchísimo dinero y con lo que recolectaste no le iba a alcanzar para las cirugías y para las quimioterapias. Y tres, aparte no te van a dar el tratamiento allá porque no tienes la nacionalidad. O sea, es muy difícil que te puedan vender medicamentos. Y bueno, les vuelvo a explicar por si no quedó claro. Claro, en general en todo el mundo hay tres niveles de atención en medicina. El nivel primario, que es tu centro de salud o tu clínica de medicina familiar, donde atienden situaciones médicas sencillas, como el seguimiento de diabetes, no sé si te raspaste, si te van a poner una vacuna. Y en el segundo nivel ya es con los especialistas, con el internista, el cirujano, el quinecólogo, el pediatra. Y aquí es donde podrían diagnosticar o sospechar que hay cáncer de páncreas. Y luego de ahí pasamos al tercer nivel donde están los subespecialistas como el oncólogo o los cirujanos subespecialistas en cáncer. Entonces, hasta aquí es donde se puede ofrecer el tratamiento y decir con certeza que la persona tiene cáncer. Pero él textualmente dijo que en su centro de salud, desde esa primera cita, le diagnosticaron cáncer de páncreas. Que quede claro, en un centro de salud no te pueden diagnosticar cáncer y mucho menos de páncreas. Se puede sospechar de algún proceso neoplásico, eso sí decir, ah, mira, así abajo de peso y eso. Pero de ahí se tiene que enviar a medicina interna, a segundo nivel, y si se corrobora, se inicia tal vez algún tratamiento, pero ya en tercer nivel se da el diagnóstico certero y se inicia el tratamiento como tal. ¿Ustedes creen que de un día para otro en tu clínica básica te van a decir que tienes cáncer de páncreas? No sean ridículos, por favor. ¡Qué chileza ridícula! O mayormente lo conocen como el patrón. Y ese tiktoker se volvió bastante viral específicamente por un video donde Seguramente algunos le conocéis porque se está haciendo muy viral el caso. Y hizo un video hace unos días diciendo que le quedaban seis meses de vida porque tiene cáncer de páncreas. Se creó un GoFundMe para que la gente, sus seguidores, le donara dinero pues porque... Pero bueno, continuemos con la historia y ahorita les iré dando más razones por las cuales Richari no tiene cáncer de páncreas. Yo les voy a decir así, esto y esto y por esto y por esto no tiene, pero quiero seguirles contando la historia. Si volvemos a su tiktok, nos daremos cuenta que un par de días antes de que él sacara el tiktok anunciando que tenía cáncer, Él estaba haciendo videos como si nada. Posterior a ello, creó una cuenta de GoFundMe donde poco a poco le fueron depositando. Esta de GoFundMe, para los que no conozcan, es una como la que aparece aquí en pantalla o por aquí que estarán viendo ustedes, en donde pues tú puedes depositar y pues ahí le comenzaron a llegar donativos desde el primer día. Y pues no sé qué habrá pasado, pero prácticamente al día siguiente ya se le habían bajado. Contexto de lo que está pasando, antier me detectaron cáncer de páncreas. Entonces decidí crearme una cuenta de GoFundMe y allí ustedes me estuvieron apoyando. Muchísimas gracias. Pero hoy en la mañana que me levanté, me llevé con la sorpresa que me bajaron la cuenta. ¿Por qué? No sé por qué la verdad. ¿Qué pasó con el dinero? No se preocupen por su dinero. Habrá un reembolso definitivamente. Pero ya me creé en una cuenta de Paypal y ahí me han estado apoyando nuevamente. Pero no fue lo único que se le borró, sino también se le borró la dignidad. Ya que no solamente aseguró el 23 de noviembre que tenía cáncer de páncreas, sino también que era cáncer terminal. ¿Tú crees, chiquis? ¿Tú crees grabando TikToks y teniendo cáncer terminal? No te quiero dar lástima, la verdad, pero... Es inevitable, ¿entiendes? Pero vamos a ser realistas. Si es un cáncer terminal... Pues al menos me voy a ir haciendo lo que a mí me gusta. ¿De acuerdo? Espero que no sea así. Pero si llego a salir de estas... Si llego a salir de estas... Si un día llego a ser un gran hombre... Yo les prometo... Que voy a ayudar a las mismas personas... Que tienen la misma desgraciada enfermedad que tengo. Una vez más, gracias por todo su apoyo. ¿Ok? Y no estén tristes... Que me pongo más triste yo. ¿Qué acuerdo? Pues mi querido amigo, te vas a poner más triste... Después de ver este video. Porque ninguno de los que está en internet... Todos han sido especulaciones... Hasta el Dalas ya le hizo su video. Pero aquí es donde decimos las cosas como médicos especialistas... Como personas que sí tenemos la formación y la capacidad para desmentir esto, charlatanes. A ver, vamos por partes. El cáncer de páncreas, en primer lugar, tiene un pronóstico muy malo. En general, si a ti te dicen que tienes cáncer de páncreas, te vas a morir. El 90% de las personas con cáncer de páncreas se mueren a los 6 meses. Escucharon bien, a los 6 meses. Y se estarán preguntando, ¿por qué sucede esto? Si hay otros tipos de cáncer, como el de mama, como el cervicoterino, el de próstata, que pueden vivir años. Pues les cuento que porque cuando se diagnostica el cáncer de páncreas, este ya se encuentra en etapa terminal. Ya que al inicio este cáncer, como muchos otros, no da síntomas. Les cuento que el tipo de cáncer de páncreas más frecuente es el adenocarcinoma. Y es adenocarcinoma porque recuerden que el páncreas es una glándula. Y entendiendo que el adenocarcinoma es el más frecuente, les voy a decir los factores de riesgo que tiene que tener una persona para que le pueda dar. Ojo, atención aquí porque esto podría, pues podrían ustedes tener algunos de estos factores. Si bien el cáncer de páncreas sí le da más a los hombres, le da a hombres pero por arriba de 55 años, no de 21 como a este. Además, el principal factor de riesgo que se puede modificar y que se puede evitar para que no te dé cáncer de páncreas es el tabaquismo. Fumar muchísimo. Y hasta este punto del video yo no sé si Andy Vladimir, el Richardi fumaba, pero pongan atención sobre él. Porque todo va a ir hilando, pongan atención en todo. Insisto, yo no sé si fumaba y cuánto fumaba y desde qué edad. Pero lo que sí sabemos, como ya les dije, tenía 21 años al momento del supuesto diagnóstico. ¿Tú crees, chiquis, que a los 21 años? Ojo, no quiero decir que ahí no haya personas jóvenes que sí les puede dar cáncer de páncreas. De hecho, yo tuve un compañero, no voy a decir su nombre por respeto, pero tuve un compañero de universidad que le dio cáncer de páncreas y teníamos, no sé, o sea, como 27 años. O sea, sí puede dar, pero en general da en personas por arriba de 55. Y también, no porque sea más frecuente en hombres, no quiere decir que no pueda dar en mujeres. Pero bueno, tabaquismo, hombre, más de 55 años. Otros factores de riesgo es tener diabetes. Cuadros previos de pancreatitis, es decir, que se te hubiera inflamado ya previamente el páncreas. Además de tener familiares directos con ciertos tipos de cáncer. Pues veamos, lo de diabetes y pancreatitis, pues la verdad lo dudo. Porque está muy joven para tener diabetes y se ve muy flaco. O sea, pancreatitis, pues no sé si la principal causa de pancreatitis es tomar y que tengas piedras en la vesícula. Entonces no sé si eso pase. La verdad es que joven también para tener piedras en la vesícula. Y lo que si no sabemos es si tiene un familiar directo con cáncer y hay ciertos tipos de cáncer. Son cáncer hereditarios, así se les llama. Y pueden ser de ovario, también hay ciertos tipos de cáncer de mamá que son hereditarios. Pero eso sí no lo sabemos. Pero bueno, ya vimos que hay varias cosas dentro de salud, de un día para otro el cáncer, haciendo TikTok antes, sin estudios que haya mostrado. Porque él no había mostrado nada de estudios, ni tomografías, ni datos. Ya empezamos a ver que por sus antecedentes, pues no encuadra para que tenga cáncer de páncreas. Pero bueno, casi un mes después de anunciar su cáncer en noviembre, Richari volvió a publicar algo en TikTok y fue lo siguiente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos y muchachas? Pues primeramente, muchísimas gracias a todas las personas que han decidido apoyar. Gracias a Dios y gracias a ustedes he podido iniciar el tratamiento. Mil gracias a todas las personas que me han estado apoyando moralmente, enviándome mensajes diciéndome que sea fuerte, que voy a seguir de estas. Mil gracias, muchachos. Esto me lleva a pensar las cosas grandes que se pueden llegar a lograr cuando un grupo inmenso de personas decide apoyar una causa. Es increíble. Me siento en deuda con todos ustedes. Ahora me toca poner de mi parte y ser positivo. Y luchar hasta que lo pueda lograr, muchachos y muchachas. Porque como dije, no me quiero ir ahorita y no me pienso ir ahorita. Gracias. ¿Cómo lo vemos en este video? Pero también de excretar jugo pancreático. Y este jugo pancreático nos sirve para la digestión. Para que salga este jugo pancreático, pues justamente el páncreas tiene un conducto principal que sale. Sale del páncreas y este conducto se une con otro conducto que viene de la vesícula biliar. Para que juntos formen uno solo y este tubito solito va a desenfocar en el intestino delgado. En específico, en el duodeno. En términos sencillos, el páncreas saca un tubito, la vesícula saca otro tubito y esos tubitos se unen, forman uno y ya juntos caen en el bodeno, en el intestino delgado. Bueno, una vez explicado esto, podemos entonces entender que si alguien tiene un tumor en el páncreas, estos tubitos pues se van a tapar. ¿Y qué creen que pasa si los tubitos se tapan? Pues la bilis que viene a través de ellos se va a quedar atorada. ¿O no? ¿Y cómo se ve una persona con la bilis atorada, con las bilirubinas atoradas? Pues justamente se ven así como vemos en estas fotos, amarillos. A esa condición se le llama ictericia. Y como vemos, a este muchachito en ninguno de sus TikToks se le ve amarillo. Y obviamente insisto, en el cáncer de páncreas, en una fase temprana, en un estadio 1 o 2, tal vez no se vea con ictericia la persona porque los tubitos no están tapados. Pero en el cáncer terminal, que ya hay una bola ahí y muchas veces ya hay, bueno no muchas veces, ya hay metástasis en otros órganos, principalmente el hígado. Como ahorita les voy a explicar, pues obviamente se va a tapar estos conductos. De hecho, para oírme muy médico, el conducto principal se llama colédoco pancreático, que está formado por el conducto colédoco y por el conducto de Wilson, que es el conducto principal del páncreas. Y ahí caen en el ámpula de barrio, como me gusta. Aparte ya les dije que yo, es que yo, la verdad es que sí soy un estuche de monedas. Porque aparte de ser el mejor promedio de mi generación, de darle chismes acá y de ser muy polémico, que apenas me enteré que hicieron un grupo de WhatsApp. ¿Se acuerdan cuando hice los médicos, el video de la misoginia que ya casi iba a ser un año? Y nombré a varios mediquillos que andaban hablando ahí mal de mí, hicieron un grupo de WhatsApp para, ¿cómo decirlo? Para desahogarse de todo lo que les había hecho. Pero bueno, lo que les iba a decir es que yo daba clases, desde siempre he sido muy polémico. En la escuela yo daba clases de anatomía, por eso me hice todo esto. Y aparte por ser obviamente médico. Pero todo esto yo lo explicaba. Pero bueno, amarillo no se veía en los TikToks que salieron. Otro hallazgo clásico en alguien con cáncer de páncreas terminal, es que se les empieza a acumular agua en el abdomen. Tal como estamos viendo en estas fotos, que se ven panzoncitos, pues eso es agua. Y esa condición se le llama asitis. Y se estarán preguntando, ¿por qué se les acumula agua? ¿Por qué les da asitis a las personas con cáncer de páncreas? Pues básicamente por algo que en medicina conocemos como hipertensión portal. ¿Y eso qué significa? Pues que la vena porta, que entra al hígado y que se forma por venas que vienen del páncreas, esta vena, pues como está el tumor ahí muy grande, se empieza a aplastar, se tapa y aumenta la presión. Y el agua pues se empieza a fugar. Recuerden que nuestros vasos sanguíneos son como mangueritas, que pues llevan sangre, pero la sangre está formada por agua. Y entonces por esa presión el agua se empieza a fugar y por eso se empieza a acumular en el abdomen. Brásicamente por hipertensión portal. Yo tenía un maestro que en la escuela, bueno no era mi maestro, pero era maestro de digestivo en la UAP. Y decía, ¿a quién le importa la vena porta? ¿A quién le importa la vena? Pues a todos amigos, porque todos tenemos buena porta. Que se forma de la esplénica y que se forma de la mesentérica superior y la inferior. Ah, eso también me acuerdo amigos. De aquí nos acordamos de todos, porque somos bien perrillos. Les digo, ¿quién les diría? Por eso, denle like amigos, denle like a esos videos, porque miren, les damos medicina, chisme, desmentimos charlatanes, hacemos de todo. No como otros videos que nada más salen los españoles ahí hablando y ponen pruebas así de supuestos TikToks nuevas. Y yo les doy pruebas contundentes. Y toda la información se las voy a dejar en la caja de descripción, para que no crean que yo me estoy inventando los signos y síntomas del cáncer de páncreas terminal. Pero obviamente a este chamaco no se le veía esto. Por favor, denle like, porque les encanta el chisme. Destruyan los charlatanes, y a mí también me gusta. Pero denle like, pues ya vimos. El Richard y panzoncito no estaba, y pues tampoco se le veía amarillo. Bueno, y de sus ojos también, las escleras, que es lo blanquito que tenemos, también se pone amarillo. Lo más amarillo que yo llegué a encontrar en su TikTok, después de que anunciara lo de su cáncer de páncreas, fue esto. Tutorial de cómo regresar con tu ex. Esto solamente funciona si fue él o ella quien decidió terminarte a ti. Si fuiste tú quien decidió terminar la relación, este tutorial no es para ti. Ya que la... Ay, pobrecito, lo escucharon como está gritando de dolor por su cáncer. ¿Ya vieron cómo se le traban las palabras? Yo creo que el cáncer ya se le fue al cerebro. Ah, por cierto, y ya no les dije, los sitios donde más hace metástasis, donde se va el cáncer después del páncreas, pues es al hígado, al pulmón y al peritoneo. Razones más por las cuales se debería de ver amarillo y tener agua en la panza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchachos y muchachas, se les creció un poquito más el TikTok. Ustedes las mujeres, se les creció un poquito más el autoestima. Este TikTok que acabamos de ver lo grabó un mes después de su recaudación, en enero del 2023, en el cual, pues también ya vimos, no es tan histérico ni con asitis. Además, se le sigue viendo una cantidad de músculo importante. ¿Sí vieron cómo doblaba sus bracitos? Justo cuando doble esos brazos, pues es donde se le ve ahí el musculito. Se ve muy flaco, pero tiene todavía mucho músculo. Y el que tenga todavía músculo en cantidad adecuada para su complexión, nos habla de que también está mintiendo. Él no tiene una enfermedad terminal, porque la cantidad de músculo, insisto, es adecuada para su complexión. Cuando hay un cáncer o cualquier enfermedad terminal, enfermedad renal crónica, o sea, insuficiencia renal, cualquier otro tipo de cáncer, están las personas con VIH en fase SIDA, también se consume muchísimo el músculo. Y esta persona, flaco, flaco, pero con músculo. Y yo sé que va a haber muchos, no, pero sí se ve muy flaco. Este tipo siempre estuvo flaco. Solamente que antes de anunciar su cáncer, no tiene TikToks donde se le mueve. O sea, yo estuve buscando, ya saben que soy muy estudioso, pero muy chismoso. Entonces me puse a ver todos sus TikToks. Amigos, no tiene ningún TikTok que se le vea del pecho para acá y no se le ven los brazos. A lo mucho los estira, pero se le ven las mangas largas. Y se le ve la ropa de acuerdo a su complexión. No se le ve holgada, como después vemos, ya después de que anunció que tenía cáncer. Pero por el rostro, Ceci, se ve que estaba flaco. Sin embargo, encontré unos TikToks que podrían, pues ahí verse un poco su complexión. Véanlos ustedes y juzguen ustedes mismos. Insisto, no se le ve el músculo, pero sí se nota que estaba flaco, delgado. Y ahora muchos de ustedes todavía asegurarán, pero es que sí tiene cáncer. Porque a partir de enero del 2023, se empieza a ver pelón, como vemos en estos TikToks. ¿Quieres ser mi esposo, carita triste? Para que yo sea tu esposo, debes de cumplir con tres requisitos, ¿vale? O sea, todavía con cáncer, haciendo sus ridiculeces. Hijo, ridículo. Tutorial de cómo serle infiel a tu pareja en dos sencillos pasos. Paso número uno, debes de tener pareja. Paso número dos, ¿es en serio le vas a ser infiel a tu pareja? Pues tal vez tú no seas infiel, pero sí engañabas a tus seguidoras y te metías sexualmente con ellas. Como vamos, quédense hasta el final porque hay pruebas, hay capturas de pantalla donde hay conversaciones de sus seguidoras con este tipo que les paga los vuelos. Con el dinero que le estuvieron donando, pagaba los vuelos y todo y después las amenazaba. Las amenazaba y la LP la practicaba y sin condón, sin nada y las obligaba. Una tuvo que tomar hasta pastilla del día siguiente. Les digo, espérense porque esto se va a poner todavía más turbio. Insisto, analicemos dos cosas. Antes no usaba ropa holgada y no mostraba todo su cuerpo y ahora sí. Además con ropa que evidentemente le queda grande. Este es un maestro de la actuación y dijo, ¿cómo veo más flaco? Utilizando ropa más grande. Y así con eso da la impresión de que era enflacado, pero realmente se ve igual. Además, obviamente cuando tenía cabello se le veía pues la cara un poco más grande, pero cuando te rapas hasta la cara se te ve mal. Ustedes mismos han visto a personas que se rapan y la cara hasta se les hace como más delgado, se ven distintos. Que por cierto, ahorita me están diciendo, ¿quieren ver a alguien que se ve flaco y ya salió del cáncer aún así? Vayan al podcast de Wefere. No me acuerdo qué capítulo es, pero es de la segunda temporada. Pónganle Wefere, Mr. Doctor. Ay, miren cómo nos encontentamos el Wefere y yo. Pero vayan a verlo, el video, para que vean cómo se ve una persona muy flaca y ponemos fotos y toda la cosa. Y bueno, también vale la pena decir que no todas las personas con cáncer terminal se quedan pelonas por el mismo cáncer o que se necesita enrapar. Eso va a depender principalmente del tipo de quimioterapia que se le aplique al paciente. Les cuento que el tratamiento de cáncer de páncreas va a depender del estadio en el cual se encuentre. En general, dependiendo de cada cáncer, pero para todos los cánceres hay etapa 1, 2, 3 y 4. La 4 es la terminal. Dependiendo de estas etapas, en qué etapa se encuentra el paciente va a ser el tratamiento que se le va a ofrecer. Sin embargo, en general, para todos los pacientes el tratamiento consiste en dos cosas. En cirugía y en quimioterapia. La principal quimioterapia, el principal fármaco que se utiliza como quimioterapia en el cáncer de páncreas es el fluororacilo. Un fármaco que sí puede hacer que se te caiga el cabello. ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Pues nada. Paso por acá para informarles que todavía no me he llevado a San Pedro, ¿vale? Venga, vamos a contar ovejitas. Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas, cuatro ovejitas. Este TikTok que acabamos de ver lo grabó en marzo del 2023. Ojo, el que tenga un gorro que se pone así y todo así, como personas que se lo ponen así en enfermedad terminal, no es sinónimo de nada. De hecho, no se le ve que está pelón, solamente se ve que ya no tiene, o sea, se le ve la cabeza completamente cubierta. De hecho, muchas de las seguidoras que se metieron con él dicen que en esas fechas él traía cabello normal, que solamente se puso el gorro para dar la impresión de que estaba pelón. Muchachotes, muchachotas, creo que quieren escuchar una explicación de cómo va el avance con mi enfermedad. Al resumen, gracias a Dios y a todos ustedes, Fue posible entrar a las quimioterapias y una variedad de medicamentos y se estuvo haciendo lo que se pudo. Todo eso conlleva que van a realizarme una operación, una cirugía, donde se estaría extirpando lo que viene a ser el problema y sacar otras cosas. Ok, esto es cierto, cuando alguien tiene cáncer de páncreas terminal, primero se reduce el tamaño del tumor con quimioterapias y ya después, si es viable, se puede operar la persona. Sin embargo, en el cáncer de páncreas terminal, el tipo de cirugía que se hace es una cirugía paliativa, no curativa, paliativa es decir, para que el paciente no tenga molestias, pero no le va a curar el cáncer, ya no se le va a poder quitar el cáncer porque ya está en otros órganos y eso no va a curar su enfermedad. Esa cirugía lo único que va a hacer es que pueda comer, que no se le haga tan grande el abdomen, que no tenga tantas molestias. En general, este tipo de cirugías es para que pasen mejor sus últimos días. E insisto, ojo con este video porque esto fue en marzo del 2023, es decir, ya habían pasado cinco meses, desde noviembre que lo anunció hasta marzo ya habían pasado cinco meses. Por estadística, a esta persona con cáncer terminal solamente le quedaría un mes de vida. ¿Qué cirujano en su sano juicio le va a hacer una cirugía a una persona que su expectativa de vida no supera un mes? Ningún cirujano que se respete, por respeto también al paciente, lo va a operar sabiendo que incluso se puede morir durante la cirugía. Porque ustedes pueden buscar expectativa de vida del cáncer de páncreas asten, aunque como les dice su españolito favorito, busquen, busquen ahí, busquen, busquen en Google. Busquen y se van a dar cuenta que dice seis meses, pero en artículos científicos que se los voy a dejar en guías de práctica clínica de cáncer de páncreas, de la Asociación Latinoamericana de Cáncer, se los voy a dejar para que vean que la expectativa de vida no supera seis meses cuando es cáncer terminal. Y en general el cáncer de páncreas, porque cuando se diagnostica ya se tapa cuatro. Entonces, ¿por qué dice que lo iban a operar? Está muy raro, ¿no? E insisto, hasta este punto, hasta marzo, él no había mostrado fotos que estuvieran en el hospital, ni fotos de los tratamientos, ni fotos de las facturas de cuánto le costaban los estudios. Como otras personas sí lo hacen, ven que hay que decir, Dios le da sus peores guerreros, sus peores batallas a sus mejores guerreros, hay mejor ridículo. Pero no puso nada de eso, ni en su Instagram, ni en su TikTok, ya después trató de emular algunas, que ahorita las vamos a ver, pero en general nunca puso fotos para documentar todo lo que estaba pasando. Sobre todo porque las personas le donaban. Creo que es lo mínimo que puedes hacer, saber en dónde está acabando el dinero que tú le estás entregando a una persona. Y ojo, les digo, juntó casi 10 mil dólares. Por aquí va a estar pasando una captura de pantalla donde se ve en el GoFunding cuánto dinero le caía. Aparte de que se cambió el nombre, porque ahí se puso Juan Muñoz y ya sabemos que se llama Andy Vladimir. Este es un completo mentiroso, y también se creaba cuentas alternas para escribirle a sus seguidoras, como ahorita vamos a verlo. Pero insisto, él nunca mostró fotos de sus procedimientos, de todo el proceso que vivió. Y que aún así, aunque subiera fotos que en el hospital y que de su receta y que de todo, eso puede ser mentira. Like si tú también has ido en el camión, en tu ruta para tu escuela o para el trabajo, y se sube la señora, que ahí le traigo la receta de mi hijo que tiene, y ahí lo tiene. Y el hijo no tiene cáncer y no tiene nada, pero hay personas que se suben a pedir dinero con recetas falsas, y aún así eso puede ser engaño, pero aquí por eso los desmentimos. Y bueno, hablando de ayuda que piden las personas, a este tipito le gustó que le dieran dinero, porque miren lo que siguió haciendo. Muchachas y muchachos, ya les creció el pito. Ay, dijo ridículo. Y sacar otras cosas de allí. Anteriormente yo los, yo les solicité de su ayuda y me respondieron de una forma maravillosa. Y ahora mismo con vergüenza y con pena, les quiero solicitar de nuevo y por última vez, que me ayuden de nuevo muchachos para que sea posible y se pueda realizar lo que viene a ser la cirugía y acabar de una sola vez con el problema. También gracias a todas esas personitas de las iglesias que han estado orando por mí. Gracias. Gracias, lo aprecio bastante. ¿Vieron? Volvió a pedirles dinero. ¿No le bastó con lo que había quitado? O sea, con lo que les había quitado primero en noviembre, diciembre, les pidió todavía más dinero. Se calcula, como les digo, que más o menos llegó a recaudar 10 mil dólares. O sea, casi 200 mil pesos mexicanos en esta cuenta. Pero también en PayPal ven que dijo que él había creado su cuenta. Entonces, quién sabe cuánto habrá juntado. Pero bueno, en marzo fue este TikTok que enseñamos y el 30 de junio, después de su supuesta cirugía, volvió a aparecer. Oh, ¿qué tal cómo están, muchachos y muchachas? Ya les creció más el pito. Y a ustedes las mujeres ya les creció un poquito más el autoestima. ¿Sí? ¿Vale? Ha pasado mucho tiempo. Ya todo se encuentra en orden, gracias a Dios. Y la pueden condicionar de cada uno de ustedes. ¿Se dan cuenta cómo quedó? O sea, que sobrevivió a su cáncer terminal. Qué raro cuando se supone que cuando una enfermedad es terminal es porque ya te vas a morir, porque ya no hay cura. Viejo ridículo. Y no se murió. Y ustedes donándole. Ahora, pongan atención. De noviembre a junio pasaron ocho meses. Ocho meses. Y según lo operaron, ya está. Ya recuperó luego el peso y todo. Según lo operaron. Ok. Si es cáncer terminal, suponiendo. Sí lo operaron. Y que sí sobrevivió. Que obviamente ya vimos por todo que no tenía cáncer. Pero supongamos. Sí lo operaron. Si es cáncer terminal, la cirugía que le debieron de haber hecho como paliativas sería una derivación biliodigestiva. Y esta cirugía, pues, es el establecimiento. Es como un cortocircuito entre alguna porción del árbol biliar y el tracto digestivo. Particularmente con el duodeno o con el yeyuno. En términos sencillos, conectan los tubitos superiores de la vesícula con el duodeno para que así pase directamente el jugo biliar. Porque les digo que está tapado. Entonces, lo que hacen es cortan la vesícula. Bueno, uno de los tractos del colédoco. Y lo conectan directamente con el duodeno. O puede ser con el yuno, pero con el duodeno. Ahora, si no le hicieron esa derivación, también le pudieron haber hecho una gastroyeyuno anastomosis. Que es un procedimiento quirúrgico en el cual se conecta el estómago con el yeyuno. Que es la porción media del intestino delgado. Y esto permite que la comida y otros contenidos estomacales pasen de manera directa del estómago al yeyuno. Sin pasar por la primera porción del intestino delgado. Porque recuerden que el duodeno es el que está afectado por el cáncer. Entonces, como a veces el tumor es tan grande, también termina apretando el duodeno. Y es que por eso la importancia de la anatomía. O sea, hagan de cuenta que está el páncreas y el duodeno está acá. Cuando el tumor es muy grande, termina apretando al duodeno. Y entonces, el duodeno, que es la parte que sigue después del estómago, pues ya no pasa la comida. Imagínense. Y eso sí pasa, o sea, y no solamente en el cáncer de páncreas, también en el del hígado, de estómago. Pues pobre persona, aunque ya no, con la cirugía ya no se le va a curar. Pues por lo menos para que sus últimos días los pase bien. Tantas personas enfermas y esté aprovechándose. Por eso insisto, yo, a mí me mandan un buen de mensajes que yo no pongo en tela de juicio. Bueno, no, sí, la verdad sí pongo en tela de juicio. Por eso no los acepto. Porque, ay, doctor, comparte esta historia de que tengo cáncer o de que esta señora tiene cáncer. Pues la verdad es que, uno, ni soy beneficencia pública y, dos, no me consta a mí. Y yo no voy a poner a ustedes a que vayan a donarle a una persona si realmente a mí no me consta. Y recuerden que yo no ando avalando a nadie. Simplemente hablo por mí y incluso a mí ni siquiera me tienen que creer. Todo está en los artículos científicos, como les digo. Entonces, por eso cuando me dicen, oye, comparte, ayuda, yo directamente, mejor con los abuelitos, ven que fui a ayudar. Ven que yo directamente doy el dinero y yo sé para... Ay, apenas. Fíjense que eso debería de hacerlo. Pues es que no me quiero sentir como la señorita Laura o como el, el, ¿cómo se llama? El de Veracruz. Me llegó un caso de un niño, ay, que también tiene leucemia y ya se va a morir. Ese sí tiene cáncer, termina. Y me dijeron que si no quería ser su padrino para llevarlo de vacaciones. Like si quieren que haga ese video y conozcamos sobre la leucemia. Y saben que aparte yo conozco un buen de personas famosas. Últimamente he conocido muchas personas famosas, que no voy a decir su nombre, porque si ellos no lo dicen, ¿por qué yo? Que de verdad, ustedes no se imaginan ni quién anda dando dinero para personas que sí lo necesitan. Y andan apoyando fundaciones y asociaciones. Pero bueno. Pero insisto, estas dos cirugías son paliativas, que son las que le corresponderían a él, pues porque es cáncer terminal. Entonces le deberían de quedar hoyitos, hoyitos. Y ahorita vamos a ver cómo le quedó la cirugía, la supuesta cirugía. Pero bueno, suponiendo que el cáncer no era terminal, que él dijo que era terminal, pero es que no era terminal, la cirugía, y que se hubieran diagnosticado a tiempo, la cirugía que le correspondería a la cirugía de elección para el cáncer de páncreas, es la cirugía de huípodo. Esta es una operación para extirpar la cabeza del páncreas y la primera parte del intestino delgado, también para quitar la vesícula y para quitar los conductos biliares. Todos los órganos restantes, como el estómago y los otros tubitos, se unen para que la persona también pueda digerir los alimentos normalmente después de la cirugía. Y esta cirugía, que en todo caso, si sobrevivió, fue la que le hicieron, pues es una cirugía laparoscópica, es decir, con hoyitos chiquitos, no te tienen que abrir. No como la cicatriz, que él dice que le hicieron tal como lo vemos en esta foto. En esta foto, miren cómo se le ve la raya que en medio todavía... ¿Tú crees, chiquis? Que le van a abrir ahí. Pues si se supone que con esa cirugía lo salvaron, le debieron de haber hecho la whipple. Porque si le hubieran hecho la otra es porque ya hubiera estado muy panzón, con tanta agua y todo amarillo. Ok, esa no se le hicieron porque, quién sabe por qué, le hicieron la whipple, la que hiciera de primera instancia. Se le hicieron. Eran hoyitos chiquitos. Así, una acá, otra acá y otra acá. Tres hoyitos chiquitos. Esa rajadota, ¿qué? Y ojo, eh. Ahorita vamos a ver que salieron varias chicas que estuvieron sexualmente con él y cuando estaban ahí en medio del LP, dicen que no se le veía ninguna cicatriz. ¿Y qué les digo? Que cuando según estaba pelón con su gorro, que traía pelo normal. Pero eso sí no me consta. Yo lo que sí me consta es lo que le estoy diciendo ahorita. Pero bueno, para que sea una idea, si no quedó claro, la cirugía, la cicatriz debió haber quedado más o menos en estos puntos que ven por acá. Y miren, aquí está la foto. ¿Qué va de esto a esto? Pero bueno, por esas mismas fechas que subió esa foto de su supuesta cicatriz, también subió estas fotos. ¿Y qué creen que estaba haciendo? Fumando, mi chiquito. Fumando. ¿Y recuerdas, muchachos, qué tipo de... ¿Cuál es el factor de riesgo para desarrollar cáncer de páncreas? Efectivamente, el tabaquismo. Y ustedes están fumando, estúpidos. ¿Cómo se le ocurre estar fumando? Si se supone que tiene cáncer de páncreas. Seguramente dijo, ay, pues si ya me salió una vez del páncreas, me vuelvo a salvar, ¿no? Al fin que sigo estafando a las personas. Y con esto, dijo ridículo. Pero aquí no acaba todo, amigos. Este sinvergüenza, porque si es sinvergüenza, volvió a pedir dinero en agosto. Y vamos a ver cómo fue que pidió dinero. Vamos a ver sus últimos TikToks y vamos a reaccionar en vivo para que vean todo mi enojo. Hola, ¿qué tal cómo están, muchachos y muchachas? Ya les creció más el pito. Y ustedes, las mujeres, ya les creció un poquito más el autoestima. Viejo ridículo. ¿Y a ti ya te creció más el cáncer? Viejo mentiroso. ¿Ya te creció ahí más el tumor? ¿Ya fumaste más cigarros? Y obviamente ya no se ve tan demacrado como se supone que debería de verse. Porque este video lo subió, les digo, el 23 de agosto. Es decir, para este momento, una persona que tiene una expectativa de vida en un cáncer terminal de seis meses, ya había vivido casi un año. Ah, y luego escuchen lo que ve. Y todavía les volvió a pedir dinero, insisto. El año pasado me detectaron cáncer de páncreas. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde? Muéstralas. Demuéstrame tu poder satánico. Me apoyé a todos ustedes y me apoyaron de una forma incondicional. Empecé a ir a las quimioterapias. Las quimioterapias no estaban teniendo un impacto muy positivo en mi cuerpo. Uno de estos días atrás me dijeron que el cáncer había regresado. El cáncer de páncreas no se va ni regresa. O sea, el cáncer está ahí, no se va a ir porque es una bola, es una adenocarcinoma ya. Se va a correr comiendo al páncreas por dentro. No se puede ir a menos que corten ese pedazo, pero no puede regresar. Más bien, no se curó completamente, pero bueno. Solamente que esta vez me dieron un estimado de seis meses de vida. Ay, porque esta vez sí leíste, ¿verdad? Porque aparte es tonto, tonto. Ni siquiera pudo haber investigado bien para hacer todo su show. Investiguen cuando van a escribir una historia. Yo investigo todo, todo lo investigo cuando escribo una historia. Mire, ahora, este, ahora sí seis meses de vida. Ya desde hace cuánto te debiste haber ido con San Pedro. Y miren, ya va a empezar, ya va a empezar. Porque este es actor, ya. O sea, para los que lo han visto, tiene sus... Vayan a su TikTok, yo sí les invito. Ven que otros dicen, no, vayan a su TikTok. Yo sí les vayan a su TikTok para ver cómo está de fragmentado. Es muy buen actor y se crean sus historias y sus fantasías, ¿eh? Miren, miren, miren. Va a empezar a llorar. Miren, gente, a veces hay cosas que son inevitables. Y aparte, sigue hablando así como Juan Ferrara o como Ricardo, este... No, ¿cómo se llama el que se murió? ¿El que era el papá de Diego en Rebelde? Este... Bueno, déjenme en los comentarios cómo se llama el actor que era el papá en Rebelde de Diego. Más y más que le vemos. Hay cosas que son inevitables. Tal vez sea mi destino. Tal vez sea un propósito de Dios. O tal vez sea tú de chismoso y mentiroso queriendo engañar a las personas. Insisto, una persona que salió por operado tendría que seguirse viendo. Todavía debió haber estado mucho más flaco porque, insisto, le quitaron parte de las tripas. Y el páncreas... Ah, ojo. Como te quitan el páncreas, te hacen una pancreatectomía a través de la cirugía de Whipple. ¿Qué pasa si no tienes páncreas? Pues te da diabetes. ¿Este mostró o dijo que ya le había dado diabetes? Pues no, ¿verdad? Viejo ridículo. Porque da diabetes. Aparte, te quedas sin otras hormonas que se tienen que estar sustituyendo porque te quitan el páncreas. Cuesta aceptar la realidad a veces. Cuesta. Es difícil. Acepta tu realidad. Que eres pobre. Que eres pobre. Y que por eso estabas a la gente. Ojalá que en Estados Unidos lo puedan denunciar. Yo no sé, insisto, si es ciudadano o no de allá. Bueno, más bien, si tiene la nacionalidad o no de Estados Unidos. O si está de mojado. Denúncienlo para que lo echen a su país. No tengo nada contra Honduras. No lo conozco. Pero este le deja muy mal parado a su país. Necesito que me apoyen una última vez. Porque hay que ser realistas. Me gustaría saber que si fallezco, mis familiares podrían cubrir con los gastos. Ay, amigo. Pues que vendan el carro que tiene tu hermano. No que... O que te echen así. No creo que salga más caro. Etcétera. Si alguno de ustedes, alguna vez se les ha ido a un familiar, ¿saben a lo que me refiero? Sí, mi abuelita se murió por cáncer de vesícula. Yo se los he contado. Y cuántas personas no he visto también que se han muerto por cáncer. Y a este no le importa. Y miente. Miente. Porque este no tiene cáncer de páncreas. Así se los digo. Se nos olvida que un día nos vamos a ir. Y te vas a ir al infierno. Es normal. Nadie se quiere ir. Yo no me quiero ir. No, y por eso quieres vivir bien tu vida, ¿verdad? Quiere o no quieres irte, pero sin sacarle dinero a las personas. Pero es lo que hay. ¿Para dónde me voy a hacer? A un lado, quítate, viejo baboso. No puedo. Si llego a fallecer, por favor, no me olviden. Ay, no, sí, olvídense de este. Vengan a ver los videos, que se rían un rato. Aparte ni es gracioso. O sea, en general a mí no me daba... ¿Qué tal, muchachas y muchachos? Ya les creció el pito. Y a ustedes, mujeres, ya les creció el autoestima. ¿A ti ya te creció el cerebro? Pues no, porque ya te hizo metástasis para allá tu supuesto cáncer. Vengan. Si no, los voy a ir a asustar en la noche. Ay, no, sácate de acá, viejo ridículo. Porque está bien loquito, como ahorita vamos a ver en su otro TikTok. Ok, muchachos. Pasemos, porque no es lo que hay, todavía hay más. Miren, este TikTok, fíjense. Este TikTok que vamos a ver a continuación lo subió el 25 de septiembre. Es decir, hace un poquito más, casi, hace casi un mes, dos, tres semanas. Y miren lo que dicen las playeras. Pongan atención a la playera y los nombres que aparecen ahí. ¿Por qué? Por lo que les voy a mostrar. Esta, muchachos y muchachas, ya les creció más el tito. Y a ustedes las mujeres ya les creció más los labios. Miren, ojo. Ya aquí se pone otro filtro donde se ve más pálido, pero eso es un filtro. Y se ve más ojeroso, porque tonto no es ese actor. Y miren, se pone su peluquita de etna modas. Si tienes de 24 a 17 años, te aconsejaría que no te enamores. Y menos de estos, porque son bien charlatanes y menos de los que hablan así. En serio, justamente hoy me estaba cuestionando eso. ¿En serio? Sí. No puede ser, perdí de nuevo. Ay, pobrecito. Tranquilo, solamente es un juego. Sí, ¿cierto? Sí, tranquilo. ¿Podemos continuar con el consejo? Tienes razón. Solo déjame tomar agua. ¿Ok? Muy bien. Si tienes de 16... ¿Cómo se fragmenta? Ni yo con la enfermera Lulú. Y miren, dice Sofía, Alison y Diego, que son las personas, las cuentas de TikTok, que empezaron a denunciarle y a decir, este no tiene cáncer. Empezaron a darse cuenta. Pero pues claro, como no hay muchos médicos en TikTok, bueno, sí hay médicos, pero ya saben que no les gusta el chisme. Pero como a mí sí, yo aquí vengo a destapar a las personas, porque yo soy la Galilea Montijo de la medicina. Siete a 25 años puedes cumplir tus sueños, puedes lograr muchas cosas en tu vida, porque es tu juventud. Y más si estafas a las personas, porque vas a tener dinero para poder hacer esos sueños. Al igual que puedes echar a perder tu vida por los malos hábitos. ¿Cómo fumar? ¿Cómo fumar? Te puede dar cáncer porque fumas. Y si no comes a medicina, te puede dar diabetes. A ti supuestamente ya te dio diabetes por el cáncer. Ah, porque eso nadie se los había dicho, ¿verdad? Insisto. Si se quita el páncreas, pues te da diabetes. Eso es obvio. Y ahí entra como otro tipo de diabetes. Pero miren este, muy así. A las amistades. Que no te aportan nada. ¿Entiendes? Así que no te enamores. Que enamorarse también. Ay, ay, ¿qué pasó? Ya se acabó. Ya se borró. Ya no dijo nada. Ya se murió, ¿verdad? Ya se fue. Ojalá que sí. Pues no, amigos. Porque después de este, todavía hizo otro video más, que lo vamos a ver acá. Como todo esto se empezó a salir de control desde esta semana. Hoy ustedes están viendo este video en domingo. Desde el lunes de la semana pasada empezó a recorrer esto. Hace tres días. Hoy estamos a viernes grabando. Hace tres días, este muchacho sacó el siguiente video. Pruebas del cáncer en Insta. Y obviamente ya cerró su Insta. Pero vamos a escucharlo, a ver qué dice. Pero miren, está bien lo que dice. Y aparte, único y diferente. Ah, ah, no. Konichiwa, tonta. BTS, arriba. Soy coreanito. Y me encanta hablar. Yo no sé, Konichiwa, tonta. No creo que no es de Japón, pero me encanta. Ah, arigato, arigato. Sí, y soy cosita, y soy loquito. Y soy loquito, pero aparte soy bug, bug. Y me gustan los muñecos. Tonto, tonto. Así les hacen. Todos los... Son estúpidas ustedes. Pero sigan dando su dinero y otras cosas. ¿Qué tal cómo están, muchachos y muchachas? Ya les creció más el pito. Y ustedes, las mujeres, ya les creció un poquito más en la autoestima. ¿Y a ti ya te creció más el cáncer? Dime, ¿ya te creció más el cáncer? Para los que no saben la causa de esta polémica, esto va más allá de que si tengo cáncer o no. Ah, ¿no? Pues sí, se supone que era la causa principal por la cual te estaban dando dinero, viejo ratero. La raíz de este problema no es nada más que una chica a la cual yo no le correspondí en el amor. En el amor. Pues sí, porque esa fue la que te sacó los trapitos, que ahorita vamos a mostrar esas conversaciones. Claro, Caperucita Roja siempre va a ser la víctima si es ella quien narra la historia. ¿Pero qué crees? Aquí aparece otro personaje que soy yo y que vengo a desmentirte. Porque yo no estoy entrando en tus cuentecitos y Caperucita Roja y el Lobito y que te metes en tus personajes. No, yo aquí te vengo a desmentir. ¿Pero qué hay de la otra? Te topaste con el muro de Berlín. A cara de la moneda. ¿Qué pasaría si el supuesto villano contara la historia? Pues pasaría lo que tú. ¿Andarías de ratero? Ni siquiera voy a mencionar tu nombre completo. Pero si lo que querías era ensuciar mi nombre y mi reputación, aquí lo tienes. Has conseguido la victoria. Hablemos del cáncer. Yo sé que jamás les he mostrado una prueba. Pues no, ni una en todos estos meses. Y la prueba más fehaciente es que sigues vivo cuando se supone que a los seis meses ya... Y con todos los datos que ya les dije, la ictericia, la citis. Aparte, no les hablé de laboratorios. Estas personas tienen elevada la fosfatasa alcalila, las transaminazas. La persona se vería con las venas muy marcadas, los ojos amarillos, mal. Y es en esta parte de la historia donde entra un personaje muy importante. Su nombre es Guadalupe Guadalupe. Básicamente, Guadalupe es miembro del grupito de chicas que están intentando destruirme. No, no es un grupito de chicas. Ahí están todas las que se metieron contigo. ¿Qué pasa, Guadalupe? ¿Por qué no les muestras a todas estas personas el video donde me estás haciendo globo, 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 globo? Donde me estás sacando punta a lápiz. O sea, no les fue suficiente con engañar a las personas, con meterse con menores de edad, porque hay personas aparentemente menores de edad que se metieron con él, con engañar con todo esto. ¿Ahora va a juzgar su práctica sexual de esta Guadalupe Guadalupe? ¿Dónde estás jugando con el ciclope de un ojo? Por supuesto que no sería muy conveniente para ti. O sea, ¿le está amenazando que va a filtrar su pack? Ay, mi querido, lo que no sabes es que te pueden denunciar por andar filtrando videos que no. ¿Me estás acusando de que yo tuve actividades íntimas contigo sin tu consentimiento? Ahora entiendo, Guadalupe. Un mensaje para los hombres. Hombres, recuerden que cuando el diablo no pueda con ustedes, les enviará una mujer para seducirlos. Ahora ellas te sedujen. Como si tú no fueras mayor de edad. Como si tú no hubieras sido ratero. Por eso estás en la lista de Estados Unidos de rateros. Chicas, son tan enfermas que no solamente me enviaron a Guadalupe Guadalupe para que caer en su trampa, sino que también se dedicaron a investigar mi vida completa. Pues sí, porque estafaste a la gente. Todavía que le estafas, ¿crees que no nos vamos a investigar? Me infiltraron mi nombre y una foto mía del año 2020 donde tuve un problema con la ley. Por supuesto, en el artículo donde sale mi nombre completo y mi foto, dice que fui detenido por hurto, pero en ningún momento el artículo especifica y admite que yo soy culpable o sospechoso. Guadalupe. Pues aquí sí eres culpable de tus tranzas, amigo. Guadalupe, ¿recuerdas cuando yo fui a visitarte y después tú viniste a visitarme porque extrañabas bastante este bicho? Ah, o sea, insisto, este nada más está criticando por tener una vida sexual. O sea, ¿dónde estaban las chicas? A ver, muchachos y muchachas, ¿dónde quedaron esas muchachas con el autoestima hasta arriba? ¿No que las querías conquistar? Pues ahora te aguantas, viejo ridículo. Dos veces que nos vimos con Guadalupe fue en el mes de abril. Ahora resulta que porque Guadalupe... O sea, está confirmando que sí la vio en abril, es decir, después de marzo cuando lo operaron. ¿Alguien tan rápido puede tener... O sea, después de una cirugía tan importante como que te quiten el páncreas, ¿puede practicar la LP? ¿Puede tener relaciones sexuales? No me vio ninguna cicatriz en el estómago de mi cáncer. Ella cree que me operaron en el mes de abril. Pues tú lo dijiste. O sea, en marzo que sacaste con tu video, con tu gorrito, que aquí ya pusimos el orden cronológico, aparece... Ya ahora sí ya me van a operar. Y ahora sí que... Pues te operaron en ese momento. Dime, Guadalupe, ¿a ti quién te dijo que a mí me operaron en el mes de abril? Yo jamás especifique cuándo me operaron. Ah, no especificaste. No especificaste cuándo te operaron. Fue entre marzo a junio. Ya lo pusimos acá. Cuando reviviste y por fin te habías curado y estabas recuperándote. Ok, suponiendo, no te operaron en abril, te operaron en mayo, en junio. ¿Tan rápido te ibas a recuperar? ¿Tan rápido ibas a recuperarte de una cirugía tan importante que te quitaran tu páncreas, parte de tus intestinos delgados, parte del estómago y de los conductos biliares? ¿De verdad crees? Guadalupe, Guadalupe, cuyo cerebro es del tamaño de una pelota de golf. Ay, amiga, por lo menos ella sí tiene, no como tú, que según ya te dio ahí metástasis arriba. Este grupito de chicas que quieren destruirme son tan astutas que recogen información real con información falsa. Pues yo aquí te estoy dando información real. Yo no voy a, como les dije hace rato, no, que es de Honduras, eso a mí no sé si es real, si no es real. Lo que sí te estoy diciendo es que tú no tienes cáncer de páncreas, ni lo tuviste, y sí estafaste a personas y esas cosas sí son reales y aquí yo estoy mostrando pruebas. Porque suponiendo que cuando tú viste la LP con esta Guadalupe, Guadalupe, no pasó, no te habían operado, debiste haber estado amarillo, porque todavía estaba atorado ahí la bilis, las bilirubinas. Debiste haber tenido asitis, se te debían haber visto las venas, debiste haber tenido moretones porque las plaquetas bajan. A ver, ¿por qué no pasó eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ella te vio muy normalito y con cabello y toda la cosa. Hacen un batido de proteínas muy rico y después de que te lo tomas, te dejan confundido y no sabes a quién creerle. Hablemos de Ali Zúñiga, el enfermero de TikTok que suele decir que no tengo cáncer. Pues no sé quién se es Ali Zúñiga, pero yo te estoy diciendo mi nombre. Mr. Doctor Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna que atiende pacientes con cáncer y que sabe todo el abordaje que se tiene que hacer para llegar a esos diagnósticos. Ali Zúñiga, yo te comprendo el por qué estás molesto conmigo, porque en ningún momento he mostrado pruebas de mi cáncer, lo cual es muy comprensible de mi parte. Pero, debo de confesarte, Ali Zúñiga, que me decepcionaste desde el momento que decidiste juntarte con este grupito de chicas. Claro, era muy conveniente para ustedes unir fuerzas en contra mía. Pues yo no me he unido absolutamente con nadie, con nadie para esto. Esta investigación le hice yo solito, me metí a tu tiktok y todo lo saqué de ahí. De hecho, al término de este video, voy a estar en un Instagram Live con más personas para que den su punto de vista. Yo no voy a creer, yo le estoy dando las pruebas y las justificaciones médicas de por qué él está mintiendo. O dijo el osito de peluche que estás viendo en la pantalla, el enemigo de mi enemigo, mi amigo es. Ahora todo tiene sentido, Ali Zúñiga, y usted es el grupito de chicas. Pero, si se dan cuenta, no sé quién sea este enfermero, pero este enfermero no lo desmintió. Efectivamente, no ha mostrado pruebas. A ver, muestra, y si las muestra, quién sabe si sean reales. Pero porque clínicamente ya les dije que en toda la evolución que él documentó, no se vio datos de que tuviera cáncer de páncreas. Cuyo líder del grupito de las chicas es alguien que no me supera en el amor y que está súper obsesionada y enamorada conmigo. Pero adivina qué, mi amor, jamás me vas a tener como tu novio. ¿Y qué crees? Adivina pronto tú. Te van a deportar a Honduras. Adivina qué va a pasar porque te van a demandar y van a estar, si ustedes lo conocen, contáctense para que lo puedan echar de Estados Unidos. Y yo te entiendo, mi amor. Yo sé que estoy sabroso, vigoroso, divino, ancho, largo. No, pues no que te estabas muriendo, no que ya estabas todo guango, ñango, yéndote para la tumba, no que ya te andabas muriendo, pues así no estabas, no estás ni alto, ni vigoroso, ni divino, ni ancho, no seas ridículo. ¿Qué pasó, muchachos y muchachas? ¿Ya te creció el pito? Dime, ¿ya te creció? Porque tú dices eso, ¿no? Perfecto, pero jamás vas a tener a este flaquito rico en tus manos. Respecto a las conversaciones mías que se han filtrado donde yo supuestamente estoy mensajeando con menores de edad, ustedes primero tenían un nombre diferente en la cuenta y fotos distintas de una mujer mayor. Me provocaron y después cambiaron el nombre y la foto de perfil de sus cuentas de Instagram y lo mismo hicieron con las supuestas amenazas que yo les envié. Bueno, a ver, cada quien puede vivir su vida sexual como sea, pero de verdad, chiquis, ¿tú crees que teniendo cáncer en etapa terminal de páncreas, ¿tú crees que tú crees que le va a dar gana ahí dándole la LP y éste mandándose mensajes con chicas para que durante su proceso de cáncer quería ahí tener relaciones sexuales? Debo de reiterarlo una vez más, ustedes chicas hicieron un excelente trabajo en arruinar mi reputación. No, ellas no, fui yo. Yo te vine a desenmascarar. Presiona la cantidad de personas que no se toman el tiempo de investigar. No sé, yo sí, de hecho tengo muchos años de formación académica, no sé tú, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu formación académica? Porque probablemente no la tengas, que aunque la tuvieras podría seguir estafando, pero a tus 21 años ¿qué estudias? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es de tu vida? La realidad del cáncer no tiene la misma repercusión en todas las personas, tanto físico, mental, como emocionalmente. Escuché que el youtuber frustrado con delirios de persecución, Dallas Review se va a unir a esta polémica. Bueno, no me sorprende de alguien que se ha dedicado toda su vida a las polémicas. Uy, y no me conoces a mí, amigo, ahora mira, hasta nos vas a terminar uniendo. Muy bien, Dallas, ahí te va un video mío hablando de mí para que comas por un año, pero... Ay, pues tú comiste por muchos y hasta pagaba los viajes, ¿no?, de las personas y mira que no le estoy defendiendo, que haga lo que sea, pero aquí, por favor, no vengas a hacerte la víctima. Queridos adultos y jóvenes, no voy a ser partícipe de las polémicas infantiles del internet. Ay, no, ¿y entonces por qué andabas haciendo esto? A ver, muchachas y muchachos, ¿ya les creció el pito? ¿Y a ustedes, mujeres, ¿ya les creció el autoestima? De todos modos, de nada sirve que hable si ya arruinaron mi reputación. No me sorprendería si siguen publicando noticias amarillistas. ¿Amarillista? Debiste haber quedado tú, pero amarillo por las bilirubinas, que no se te subieron nunca, por eso nunca estuviste amarillo. ...falsas o incluso, audios con mi voz donde digo ciertas cosas. Ya que estamos en el siglo XXI, año 2023, donde cualquiera con el poder de una computadora o un dispositivo móvil puede acceder a ciertas páginas. Escoger la voz de tu youtuber favorito o X persona o tu cantante favorito. Puedes escoger su voz y después ponerlo a cantar el pollito pío pío. entonces dices que no. Yo acá, entonces que también tú solito te hacías por inteligencia artificial tus videos donde no se ve que tenías datos clínicos de cáncer. ...el patito Juan. Para la fecha que ha sido publicado este video, según los médicos, me queda un estimado de 151 días de vida, lo cual... Aparte, él sí dice las fechas, o sea, él dice días. Como yo les dije en un video hace tiempo y se los he dicho constantemente, tampoco somos adivinos, no tenemos una bola de cristal para saber en qué momento exacto se va a morir la persona. Es un estimado, pero seis meses si no pasa, seis meses con un medio, dos semanas más, dos semanas menos, pero este hasta 151 días. ¿Puedo salvarme o puedo fallecer? No, tú mira, si te vas a ir, amigo, y ya te vas a ir, te vas a desaparecer del internet y todo el mundo se habrá olvidado de ti. antes, después o en el momento exacto, creo que jamás lo vamos a saber, gracias a la escoria de internet. Fue un placer mis muchachos y mis muchachas hacerlos reír con mis ocurrencias, ya que al mismo tiempo que los hacía reír a todos ustedes, al mismo tiempo, salía de mis momentos depresivos. jamás olviden cuánto es tres mil menos novecientos setenta. ¿Yores o qué? Tú ni lo has de saber, por eso andas preguntando, seguramente no pasaste ni matemáticas, por eso andas estafando a la gente. Pero ahora, si te dan cuenta, él nunca mostró ni dijo nada sobre el cáncer, aquí nada más se vino, quiso desmentir a las otras personas, que si las conversaciones son falsas. Mira, ¿sabes qué? Para no ensuciar este video, yo no voy a hablar si te metiste o no te metiste, eso a mí no me interesa, es tu sexualidad, es tu vida, pero lo que sí te puedo decir con pruebas y con argumentos científicos es que tú no tienes cáncer y no mostraste datos clínicos de cáncer y solamente estabas mintiendo. Yo no sé si otros youtubers y otros creadores vayan a ponerlo de las conversaciones, es más, yo ni las voy a poner. ¿Saben por qué? Vayan a buscarlos, hoy al término de este video voy a estar con una de las afectadas que va a dar su versión, eso a mí no me consta, solamente quiero que la escuchen. Pero en este video, lo único que hicimos fue desmontar, no tuviste asitis, tu tiempo de evolución fue distinto, no tuviste cictericia, no tienes cicatrices que te hayan operado realmente, no mostraste una evolución típica de los pacientes con cáncer de páncreas y aparte no tenías los factores de riesgo más que fumar y que aún así seguiste fumando después. Pero bueno, es lo que querías, aquí lo tienes mi querido amigo, ya te destapamos como aquí hacemos con las barras de access, con la biodescodificación, con las fibritas para bajar de peso, con los tecitos, con los cafés, con todo, aquí lo de, porque aquí no vamos a engañar a las personas, los vamos a desmentir. Pues muy bien amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, déjenme en los comentarios si ustedes ya sabían pues toda esta información acerca del cáncer de páncreas, si habían escuchado sobre la polémica de este tipo, ¿qué opinan? Déjenme en los comentarios que los voy a estar leyendo. No olviden compartir este video en todas sus redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en TikTok, mira que tú, que le creías al Richard y que tú, a sus primas, las ridículas, las de 15 años que les encantan estos, como las, oh, oh, una flor, oh, una banana, cuando en TikTok andan comiendo, oh, arigato, con ishiwa tontas, oh, un sombrero, una flor, así, así, tal vez las señoras de edad ya más avanzada no sepan a lo que me refiero, pero en TikTok hay viejos ridículos que andan dando dinero para que hagan movimientos en TikTok, señora, cuida a sus hijos y a sus nietos y a sus sobrinos para que no anden cayendo en garras de estos TikTokers. Denle like a este video porque cada vez que ustedes le dan like, el algoritmo de YouTube nos muestra a más personas, así que por favor, denle like y suscríbanse, porque ya estamos a cada, este mes tenemos que llegar a los 2 millones, así que por favor, suscríbanse. Síganme en todas mis redes sociales, sigan a mis amigos de TikTok, pero sobre todo, síganme en Instagram, en donde al término de este video estaré platicando con una de las afectadas de este personaje que roba y que se hace pasar por persona con cáncer. Lo que vaya a decir, la verdad es que no sé si me consta, pero vayan al chismecito, ya ella será responsable, yo me hago responsable de lo que digo y de las pruebas que muestro acá. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, nos guarden, están a distancia, ventílenos a los lugares y no anden creyéndole a tiktokers, muchachos y muchachas, ya les creció el pito y a ustedes, ya les creció el cerebro. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós. Y ahora qué ir a decir este viejo ridículo cada vez que vean, porque ya no se le había puesto un médico. No, nunca. Pero aquí lo hacemos con tal. Pero vámonos al chisme del otro chisme, de esto mismo, a Instagram, Mr. Doctor Oficial. Ahí los vemos.